Le contamos que el Ministerio del Interior condecoró a los policías por su destacada labor a favor de la ciudadanía, cuya ceremonia se llevó a cabo en la sede institucional en San Isidro. Entre los distinguidos está el suboficial Richard Ojanama Sangama, quien el pasado 13 de mayo rescató a una joven que se encontraba en peligro en el río Nanay, en Iquitos. Otra de las suboficiales reconocidas fue Leida Castro, quien en Lambayeque utilizó su arma de reglamento contra un falso mototaxista que intentó agredirla durante un operativo de tránsito. El ministro Juan José Santibáñez, quien encabezó esta ceremonia, destacó la entrega de estos agentes y ratificó que habrá respaldo legal para quienes empleen el uso de la fuerza contra el crimen. Tengan la seguridad que el acto del día de hoy no solo implica un respaldo público, sino que con esta acción han generado que tomemos acciones para garantizar las acciones operativas que vengan y que impliquen más actos de heroísmo, más actos de valentía y que cuenten siempre con el apoyo legal cuando hagan uso de la fuerza y decidan emplear sus armas de reglamento para enfrentarse a la delincuencia.